No deje que los baches en el camino le fuercen a salir de sus posiciones en renta variable es el consejo que nos deja hoy en Bloomberg Televisión el estratega jefe de Market Field Asset Management. Dice también este experto que entre el momento actual y el fin del mercado alcista aún hay mucho recorrido al alza por ello nos aconseja también que es momento de ser pacientes con la renta variable hay que evitar la tentación de ser presas del pánico si las cosas se ponen algo difíciles. Si miramos a la estricta actualidad de los mercados vemos que Wall Street cerraba ayer con ligeras ganancias y con la vista puesta ya en la reunión de la semana que viene de la Reserva Federal y también en las negociaciones en torno al presupuesto. Como adelanto ayer tuvimos las declaraciones de tres de los miembros de la autoridad monetaria fueron Bullard, Laker y Fischer y todos aunque de distinta manera hablaron ya de un tapering que se puede llegar cuanto antes eso sí con un calendario claro y también con mucha atención a los riesgos que suponga. Mientras tanto la renta variable asiática ha optado por las ventas esta madrugada tras unos datos en China que apuntan a cierta desaceleración del crecimiento económico a final de año. Con todo la renta variable del viejo continente comienza esta jornada de martes con caídas del 0,3% de media. Nosotros volvemos luego con las opiniones de más analistas.